El tiempo se va pasando y poco a poco nos va matando pero todo se va arremolinando en cada hueco del corazón brotando como la lana de una madeja es el tiempo va soltándose en un hilo va apareciendo tus brazos la van tejiendo poquito a poco y en full over caluroso se va convirtiendo como vuelo de gaviotas del mar del norte en los mares de ese monte frío y bello corren olas, me parecen borregos que rompen el horizonte suave y tierno corren olas, me parecen borregos que rompen el horizonte suave y tierno El tiempo se va pasando y poco a poco nos va matando pero todo se va arremolinando en cada hueco del corazón brotando poco a poco van apareciendo recuerdos poco a poco se remueven las escenas y vas contando una a una tus vivencias y vas reviviendo de nuevo tu existencia aquel día, aquella primavera floreció nuestro amor a la primera y ese sueño que el destino ha matado hace que mi sueño nunca se haya terminado pero me siento que el tiempo pasa con él se va escondiendo nuestra vida pero la llevas muy dentro de ti recordarla es volver a existir pero la llevas muy dentro de ti recordarla es volver a existir